Buenas tardes, depende del país donde ustedes en estos momentos me estén viendo. Viene un nuevo espacio, como ya sabéis, mensual de tardes de café y poesía. Soy Antonia Pilar Villascusa desde Barcelona, España. Mis agradecimientos siempre, también por los comentarios que hacéis. Hay en Argentina algunas personas que me han dicho que es uno de los mejores espacios poéticos que él ve por el sistema virtual. Que no se lo pierde ningún mes. Pues yo se lo agradezco de corazón. José Luis, este es tu nombre. Pues gracias, de corazón. Bueno, pues ha pasado un mes que pasa rápidamente el tiempo. Espero que todos se encuentren bien. Y hoy pues me encuentro a través de la pantalla de Sky con una mujer, una mujer, una poeta, que va a participar en este espacio mío. Una mujer que creo, sinceramente, mi opinión, que no va a dejar indiferente a nadie. Y estoy convencida de que sus poesías os van a enganchar. Lo sé, porque la conozco muy bien. Bueno, pues le damos la bienvenida a esta poetisa o poeta invitada de este mes de febrero en mi espacio, que se trata de Giuseppa Rivera Valles, poeta y autora de tres poemarios en solitario, aparte de algunas antologías que ha hecho conjuntamente con otros poetas. Giuseppa Rivera Valles, bienvenida. Gracias por estar aquí y espero que pasemos unos 35 minutos poéticos de lo más bonitos posible. Seguro que sí. Muchas gracias por invitarme y con mucho gusto, lo que tú quieras. Así me gusta. Ya veis que es una mujer, estás con fuerza que atrapan. Bueno, Giuseppa, me gustaría que, como tú eres la invitada, empezaras la primera ronda, el primer blog poético con poesía de tu autoría y empezaras tú a recitar uno de los tuyos. Adelante. Pues venga, empezaremos por el que se llama Hoy, ya que estamos a hoy, ¿verdad? Que pase el día y se vaya la tristeza, que se ensanchen los caminos y se aparten las piedras, que salgan y saluden los nubarrones blancos, que se escondan los lobos y vengan a mí los ruiseñores, que se cubra la tierra del verde primaveral y en sus brazos me adormezca, esperando el manto del sol del mediodía, que culminemos en un existir y en un sentir, que vengan los silencios y las sonrisas adormecidas, que me sientas como soy y yo te sienta también. Patrones nuevos de conducta, párrafos de verdades sin medias tintas, ondas alegrías y abrazos resucitados, perfumes que proclaman elixires. Poemas que fueron, poemas que son, amantes eternos que dan sombra, cobijo en el mar si suciera ruge, ya soy esclava de las maravillas. Si tú estás conmigo, si tú estás en mí, no importa el olvido, no importa perder y luego ganar, el aliento se esparce tenue, nunca vayas a decir, nunca jamás. Muy bien. Bueno, yo es la primera vez, lo voy a decir, que oigo a Giuseppa a recitar en castellano. Lo digo y lo explico muy rápidamente. Ella, la mayoría de su escritura, de sus poemas, suele ser en lengua vernácula, en catalán. Entonces, yo la conozco por la poesía en catalán. Nunca la había escuchado en castellano, pero es una forma diferente de escuchar a un poeta en diferentes idiomas. Con lo cual, esto también nos enriquece un poco, un poquito más a cada uno de nosotros. Y me ha encantado, Giuseppa. Bueno, yo seguiré ahora también con uno de los míos. Evidentemente, luego recitaremos, yo y ella también, por supuesto, a dos poetas populares, como hago siempre en cada mes. No nos olvidamos de ellos, nunca. Quise ser como él. Este es el título de mi poema. Yo quise ser como él. Una copia de su vida, de su pensamiento, de su lucha o de su gran momento. Sin él, yo no era nada, nada. Puso un día su puño en alto, como un estandarte, y la palabra de él cruzó el horizonte y se hizo verbo. Y su arma fue su lucha, y su pensamiento, su doctrina. Y yo me quedé al alcance de los misiles, en medio de la tortura, agazapada en el asfalto, y sola, completamente sola, a la sombra de una sociedad confusa. Se avanzó a su futuro. Yo quise ser como él. Lo quise siempre, como su vida y su fe. Y mientras las heridas me consumían el alma, él cruzó el abismo, la muralla, donde todo nos era prohibido. Donde la guerra aún no había nacido. Y su alma alcanzó la libertad. Yo quise ser como él. Pero nunca, nunca pude serlo. Qué bonito. Siempre tiene unos poemas muy bonitos. Sigue, Josepa, con otro de los tuyos. Este lo hice como un cuento. Cuento de primavera. Por cierto, que tanto el uno como el otro son del año 2017. O sea que no es que no escriba nunca en castellano. Lo que pasa es que quizá lo hablo menos. Pero va así. Caracoles hambrientos asaltan los caminos. Flores amarillas, rojas y blancas, saludan a mi paso en paraguas abierto. Retozan gotas de lluvia. Con el mar en el agua asalada. El destino muere escrito. Bandadas de pájaros huyen hacia el sur. El sol duerme. La luna descansa. Nubarrones grises y negros. En movimiento constante se buscan. Y caminan en mezcla asimétrica. Murmullo de voces. Llena los salones. Y el silencio húmedo. Otras estancias. Relax de ronquidos entrecortados. En patapalo estoy suspendida. Sentada en mis sueños de abuela adolescente. Lento paso hacia el día de mañana. Que el sol revolverá y resolverá de nuevo. Los viejos eternos pensamientos en que hoy me consiento. Limitada por el dolor que aqueja y la lluvia que no cesa. Día plácido. Ensoñada en mis misterios. Siguiendo el ritmo que me envuelve. Y sintiéndome relajada y feliz. Y en el olvido estancados. Problemas y revueltas. Muy bien. Bueno, es como un pensamiento. Una pequeña reflexión. Muy bien. Bueno, yo ahora seguiré con uno que hace ya mucho tiempo que escribí. Y va dedicado a... No diré a las mujeres. Diré a las personas. Porque evidentemente en este mundo hay mujeres y hombres que sufren. Eso que aquí escribí en este poema. Con lo cual lo dedico a las personas que en algún momento de su vida se han sentido esclavizadas, enclaustradas con una relación. Y eso es muy, muy serio. Y escribí este poema. A su lado. A su lado. Fui como un grifo que nunca cierra bien. Fui como una sirena ahogada en un charco. Como un pájaro enjaulado. Fui como el rocío fría, temblorosa. Como las miradas que se dan en la oscuridad. A su lado. Fui como un reloj que siempre marca la misma hora. Como un perro aguardando el paseo. Como un camino sin salida. Como una palabra nunca pronunciada. A su lado. Fui como una tesis inacabada. Como una verdad sin razón. Como una mentira dicha a propósito. A su lado. Fui como un pulmón sin aire. Como un consejo dañino. Como una tormenta sin lluvia. Fui como todos los lunes de mi historia. Nada. A su lado. Fui simplemente nada. Muy bonito. Otro. Josepa. Que nos gusta mucho todo esto que está diciendo. Josepa. Venga, adelante. Gracias. También tenía preparado uno de la mujer. O sea que te sigo. Este lo escribí a finales de septiembre. Camino a Madrid. Y tenía que recitar en castellano. Y entonces lo escribí en el AVE. Y allí mismo lo recité. Y gustó mucho. Mujer. ¿Qué mundo te encuentras? ¿Qué mundo quieres? ¿Qué lengua habla tu corazón? ¿Qué quieres hacer realidad con tus sentimientos? ¿Alegría? ¿Imagen? ¿Crees en la amistad? ¿En qué concibes el amor? ¿Cómo está tu sexo? ¿Qué pide? ¿Anhela? ¿Desea? ¡Calla! Mujer que sabes discernir de lo bello y de lo cierto. Mujer cercana a la tierra, de pisada firme. Canta conmigo. Sopla al viento. Vive en la verdad. Levanta tus manos abiertas. No lo dejes pasar. Y usa tu tiempo. Reclama tu vida. Y haz la vivida. Y que vibre contigo. Muy bonita. Muy bonita. Josefa. Muy bonita. Bueno, yo termino el primer blog con uno de muy cortito. Muy bien. Muy bien. No pasa nada. Uno de muy cortito que hace muy poco lo escribí y lo titulé Instantes. En ese instante preciso donde solo me acompaña tu voz y tu imagen, en ese momento de duda y pecado donde todo es efímero y casi nada prevalece, en ese instante en que tus manos callan y solo habla tu mirada, yo me hago mías tus caricias con mis ojos y te amo a escondidas, en mi pensamiento solo para mí, rogando a Dios para no perderte nunca, nunca. Bueno, ya hemos hecho el primer blog. Ahora vamos a hacer un pequeño paréntesis como hago cada mes en ese espacio, Josefa. Y voy a recordar unas cuantas, muy poquitas, porque siempre hago una síntesis. De efemérides de nacimientos y fallecimientos de poetas del mes de febrero. Bueno, evidentemente solo escojo unos pocos, porque hay muchísimos, aunque no lo parezca, pero hay muchísimos. Luego, de alguno de ellos, Josefa, hablaremos un poquito. Presta atención a las efemérides. El 6 de febrero de 1908 nace Rafael de León, poeta español. El 6 de febrero de 1984 fallece Jorge Guillén, poeta español de la generación del 27. El 9 de febrero de 1881 fallece Fedor Dostoyevsky, novelista ruso. El 12 de febrero de 1984 fallece Julio Cortázar, escritor argentino. El 17 de febrero de 1836 nace Gustavo Adolfo Becker y, para finalizar, un 22 de febrero de 1939 fallece Antonio Machado. De todos estos que he nombrado, Josefa, Antonio Machado, Gustavo Adolfo Becker, Julio Cortázar, Jorge Guillén, Rafael de León, Fedor Dostoyevsky, ¿hay alguno en concreto que aquí, por ejemplo, te haya marcado, hayas leído más, te haya servido de referente, cualquier cosa? Bueno, como mucha gente, no, Machado, pues claro, Machado. Y Gustavo Adolfo Becker también, también lo he leído bastante. Los otros los conozco, pero quizá no he leído tanta cosa de ellos. Fíjate que a veces la mayoría de estos poetas que viven, y luego se nos van todos por desgracia, porque todos vamos a seguir el mismo camino. Todo. La mayoría, fíjate tú que la mayoría siempre dejan algo oscuro en su historia, en su vida. Hay etapas difíciles, etapas incluso que han estado arruinados, exiliados, algunos se han suicidado. ¿Qué le pasa al poeta? ¿Es un ser especial, Justina? Yo supongo que los sentimientos, las sensaciones, eso lo tenemos mucho más fuerte que cualquier otra persona que, no sé, que se dedique al cálculo, por así decir, ¿no? Que supongo que de sentimientos y sensaciones tenemos todos, pero nosotros ya al expresarlo en el papel, pues tú ya lo sabes, claro, ya sé que me lo preguntas porque lo diga yo, pero... Claro, 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 claro. Pero que es así, ¿no? Esto nos lleva a que a veces escribamos cosas muy importantes o que sintamos cosas muy importantes que nos hacen torcer o descambiar o cambiar de rumbo o una patada o no sé. ¿Tú, Josepa, cómo crees que sale a la hora de escribir, a la hora de tener una inspiración cualquier poeta, poeta o poetista, eh? Ya hablo genéricamente porque siempre hay que matizar... No, cuando digo poeta yo me refiero en general, hombres y mujeres al poeta. Siempre sale el instinto de escribir o de inspirar cuando se pasa a una mala época o bien cuando estamos en plenitud de felicidad. ¿Cómo crees tú que la inspiración sale más? Yo creo que sale de todo. De la tristeza y de la alegría. Pero sí es cierto que a lo mejor la tristeza o no poder decir a una persona, a quien sea, lo que quieres decir, te pones el papel en blanco delante y escribes más. Pero yo creo que sale de todo porque, por ejemplo, los dos poemas que yo te he leído antes pues eran más así en plan simpático, ¿no? Y en cambio hay otros más tristes o lo que sea. Y bueno, yo por ejemplo lo que también me pasa es que lo que escribo en castellano, que no tengo muchos pero tendré 20 o 30 o 40 en castellano, pues es porque a veces lo escribo para una persona o una situación concreta. Y entonces esto, como yo sé que esa persona habla en castellano, me gusta dirigirme en su lengua, por así decir, ¿no? Y de esto viene. De esto viene lo que haya escrito o lo que tenga. Porque pienso que es lo que me inspira. Estoy pensando en esa persona concretamente o en esa situación, ¿no? Y cuántas veces, por ejemplo, yo puedo hablar por mí misma porque yo escribo poesía hace muchos años. Me he puesto la mayoría de veces en la piel de un hombre. Sí, me he puesto en la piel de un hombre lo que un hombre puede llegar a sentir por una mujer. Cómo la puede describir, cómo puede llegar a su alma una mujer. Entonces, como yo esto, claro, a nivel de sexo no lo sé, porque no lo sé, me he querido siempre poner en la piel de un hombre a la hora de escribir. Y a veces, algunas de mis poesías, no sé si te pasa a ti o a algunos más, parece que están escritas por un hombre, pero no están escritas por mí. ¿Qué ha pasado eso a ti? Sí, sí, sí. Y supongo que a ellos también les pasa, porque ya lo sabes que hay libros o poemas o lo que sea que los escriben de forma y manera o los escribimos de forma y manera. Que a lo mejor no es lo que bien bien pensamos o queremos decir nosotras, pero es que estamos hablando como la otra persona, ¿no? Supongo que sí, sí. Yo por mí sí, esto pasa. Jofina, ya para finalizar este pequeño diálogo que siempre lo hago con el poeta, porque enriquece un poquito más el espacio, ¿para ti qué es la poesía? Bueno, empezó siendo un desahogo de mis pensamientos, de mis ideas, de mis sensaciones, de mi manera de ser, de decir lo que quería decir, que no se me permitía decir en palabras. Y a lo mejor escribiéndolo, pues lo soltaba. Empezó así, pero a copia de escribir y escribir, que llevo desde los 16 años, pues, claro, he escrito de todo y entonces de todo, ¿no? Yo creo que es eso, que la poesía es eso. Un darse a mí, la gente que me conoce, me dice, oye, no sé lo que te pasa, pero escribe, por favor, que me enteraré. Por cierto, ¿tú crees que un poeta tiene la obligación de desnudarse interiormente con sus escritos? Bueno, yo lo hago porque me apetece, pero no, no tiene la obligación, claro que no. Lo que escribe son cosas que puede pensar que siente. A mí una poeta me dijo, yo escribo erótico, pero a veces escribo los erotismos que me cuentan mis amigas o mis amigos, ¿eh? No escribo los míos. Bueno, es que ha entrado en la sensación que le han contado y se la ha sentido suya y lo ha mostrado en el papel. Está fantástico, magnífico, ¿no? Sí, 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 suele pasar. Bueno, Giuseppa, ahora sí que me gustaría hacer otra ronda poética y ahora sí me gustaría que pudieras recitar alguno de estos poetas populares que tienes preparados, el primero, por favor. Mira, ha sido premiada recientemente, bueno, recientemente no, con el Premio Nobel de Literatura del 2017, Vislava Simbroska, que es una poeta rusa. Y yo no la conocía, la verdad, pero un amigo mío, un poeta que también está en Barcelona, me la hizo escuchar, me gustó mucho y entonces pues escogí un poema de ella. Es una señora también muy, es mayor que yo, pero creo que es del 30, más o menos, y creo que aún es viva, está viva. Muy bien, gracias. Una del montón. Soy la que soy, casualidad inconcebible, como todas las casualidades. Otros antepasados podrían haber sido los míos y yo habría abandonado otro nido o me habría arrastrado cubierta de escamas de debajo de algún árbol. En el vestuario de la naturaleza hay muchos trajes, traje de araña, de gaviota, de ratón de monte, cada uno como hecho a la medida. Se lleva dócilmente hasta que se hace tiras. Yo tampoco he elegido, pero no me quejo. Pude haber sido alguien mucho menos individuo, parte de un banco de peces, de un hormiguero, de un enjambre, partícula del paisaje sacudida por el viento. Alguien mucho menos feliz, criado para un abrigo de pieles o para una mesa navideña, algo que se mueve bajo el cristal de un microscopio. Árbol clavado en la tierra, al que se aproxima un incendio y herbarrollada por el correr de incomprensibles sucesos. Un tipo de mala estrella que para otros brilla. Y si despertara miedo de la gente, o solo asco o solo compasión, o si hubiera nacido no en la tribu de vida y se cerraran ante mí los caminos, el destino hasta ahora ha sido benévolo conmigo. Pudo no haberme sido dado recordar buenos momentos. Se me puso a haber privado de la tendencia a comparar. Pude haber sido yo misma, pero sin que me sorprendiera lo que habría significado ser alguien completamente diferente. Pues muy bien, porque yo a esta autora sí que he leído esto del premio, pero tampoco la conocía en profundidad. O sea que gracias por hacer discusión. En la biblioteca me lo han buscado y aquí lo tengo. Muy bien. Bueno, pues yo sigo ahora con uno sí de los populares y cómo no, como hemos hablado en las efemérides del gran Antonio Machado, pues recitaré un poema de Machado. Muy bien. Gran poema a un olmo seco, que creo que es uno de los más conocidos de Machado. Al olmo viejo, hendido por el rayo y en su mitad podrido, con las lluvias de abril y el sol de mayo, algunas hojas verdes le han salido. El olmo centenario en la colina que lame el duero, un musgo amarillento, le mancha la corteza blanquecina al tronco carcomido y polvoriento. No será cual los álabos cantores que guardan el camino y la ribera, habitado de pardos ruiseñores. Ejército de hormigas en hilera van trepando por él y en sus entrañas hurden sus telas grises las arañas. Antes que te derribe olmo del duero con su hacha en leñador y el carpintero te convierta en melena de campana, lanza de carro o yugo de carretera. Antes que rojo en el hogar mañana ardas de alguna mísera caseta al borde de un camino y antes que te descuaje un torbellino y tronche el soplo de las sirenas blancas. Antes que el río hasta la mar te empuje por valles y barrancas, olmo, olmo, quiero anotar en mi cartera la gracia de tu rama verdecida. Mi corazón espera también hacia la luz y hacia la vida otro milagro de la primavera. Bueno, estos poemas de Machado, de los clásicos, a veces cuestan un poco de recitar, pero ponemos todo nuestro empeño. Otro de los que tenías preparados, por favor, José. Bueno, escogí, que me lo han hecho conocer estos últimos tiempos, un poeta que se llama Jaime Sabines, que nació el 26 y se murió el 99. Y entonces escribí, perdón, leeré este. A ver, que no lo había preparado. Sí, dice, espero curarme de ti. Es un poema que escribe a Dios. Y entonces hace mucha gracia porque, bueno, todos, perdón, no, no, me he equivocado. Me encanta Dios, se llama. Dice, me encanta Dios. Es un viejo magnífico que no se toma en serio. A él le gusta jugar y juega. Y a veces se le pasa la mano y nos rompe una pierna o nos aplasta definitivamente. Pero esto sucede porque es un poco cegatón y va a estar de torpe con las manos. Nos ha enviado algunos tipos excepcionales, como Buda, Cristo, Mahoma o mi tía Shofi, para que nos digan que nos portemos bien. Pero a él no le preocupa mucho, nos conoce. Sabe que el grande se traga al chico, que la lagartija grande se traga a la pequeña, que el hombre se traga al hombre. Y por eso inventó la muerte, para que la vida no te unió. La vida sea para siempre. Ahora los científicos salen con su teoría del Big Bang. Pero qué importa si el universo se expande interminablemente o se contrae. Esto es un asunto solo para agencias de viajes. A mí me encanta Dios. Ha puesto orden en las galaxias y distribuye bien el tránsito en el camino de las hormigas. Y es tan juguetón y travieso que el otro día descubrí que ha hecho frente al ataque de los antibióticos y bacterias mutantes. Viejo sabio o niño explorador, cuando deja de jugar con sus soldaditos de plomo y de carne y hueso, hace campos de flores o pinta el cielo de manera increíble. Mueve una mano y hace el mar. Y mueve la otra y hace el bosque. Y cuando pasa por encima de nosotros quedan las nubes, pedazos de su aliento. Dicen que a veces se enfurece y hace terremotos y manda tormentas, caudales de fuego, vientos desatados, aguas alegosas, castigos y desastres. Pero esto es mentira. Es la tierra que cambia y se agita y crece cuando Dios se aleja. Dios siempre está de buen humor. Por eso es el preferido de mis padres, el escogido de mis hijos, el más cercano de mis hermanos, la mujer más amada, el perrito y la pulga, la piedra más antigua, el pétalo aún más tierno, el aroma más dulce, la noche insondable, el bolboteo de luz, el manantial que soy. A mí me gusta, a mí me encanta Dios. Que Dios bendiga a Dios. Muy bien. Muy gracias. Ya vamos a ir finalizando porque estamos ya llegando a los 30 minutos ya de conexión. Esto pasa rápidamente, pero aún no, aún no hemos terminado. Yo quiero este segundo blog con uno muy cortito que también hemos hablado en las efemérides de Gustavo Adolfo Becker. Y cómo no, cómo no, reconozco a Gustavo Adolfo Becker con una de sus rimas, porque Gustavo escribía rimas. Vamos a ver. Mientras se sienta que ría el alma sin que los labios rían, mientras se llore sin que el llanto acuda a nublar la pupila, mientras el corazón y la cabeza batallando prosigan, mientras haya esperanzas y recuerdos, habrá poesía. Gustavo Adolfo Becker, como vamos llegando al final, Josepa, yo me costaría que recitaras uno tuyo que no sea muy largo, porque hoy hemos recitado poesías un poquito extensas y no da para más. A ver si tienes alguno tuyo que no sea excesivamente largo para recitarlo. Este es muy reciente, lo he escrito hace poquito. Este, para ti, es el poema que nace de la buena intención, de amistad sincera. Que tú me entiendas, que yo te entienda, estamos acercando posiciones, vamos a respetarnos, entra en juego la sinceridad y se podría materializar en cualquier otra clase de sentimientos a compartir. No somos piedras, somos seres orgánicos con armonía en los cuerpos, fluye la simpatía, nada más. ¿Qué una buena relación importa? El mundo es para sentirlo, no importa cómo, si fluye. Muy bien. Bueno, pues yo ya voy a dar por finalizado este espacio de hoy, no sin antes hacer uno de muy cortito, también de Gustavo Adolfo Becker, porque creo que Gustavo Adolfo Becker, que ha sido el poeta del romanticismo, y estamos en una época que precisamente lo que huelga es el romanticismo, a mí me gustaría inculcar de nuevo a toda esta juventud, esta chispa de lo que es ser romántico, de lo que es ver el amor en una base de romanticismo como hacía Becker. Y Becker escribió esto tan precioso, podrá nublarse el sol eternamente, podrá secarse en un instante el mar, podrá romperse el eje de la tierra como un débil cristal, todo sucederá, podrá la muerte, cubrirme con su fúnebre crespón, pero jamás en mí podrá apagarse la llama de tu amor. Como ayer se celebró el tan conocido Charles Valentin, para toda aquella gente que se sienta enamorado o enamorada, pues este poema de Gustavo Adolfo Becker se lo dedico para ellos. Josefa Rivera Valles, ha sido un placer que pasaras por aquí. Si quieres añadir algo muy rápidamente, antes de despedirnos, tienes la palabra. Nada, los poemas de Gustavo Adolfo Becker también nos hacen recordar que tenemos unas cosquilitas en la barriga y esto quiere decir lo que quiere decir. Y ya está, como lo dice él. Pues sí, exactamente. Uy, ¿qué ha pasado? Con tu poesía, recordando siempre a poetas populares que nunca hay que olvidarlos, es un recital y también una pequeña charla con el invitado para saber, bueno, cómo ve la poesía, lo que piensa de la poesía, cómo se siente a la hora de escribir y compartir, bueno, pues estos sentimientos y emociones con vosotros, que no os perdéis estos programas y sé, lo sé, que cada vez tienen más visualizaciones, sobre todo por Hispanoamérica y muchos comentarios. Yo os lo agradezco de corazón que en Hispanoamérica se valore tanto la poesía. Lo agradezco en profundidad porque aquí en España también, pero en Hispanoamérica, doblemente se valora un poema. Y gracias. He visto mucha cosa de esto, sí, es verdad. Muchas gracias a Hispanoamérica por escucharme. Y a ti. Gracias, Josepa. A vosotros os espero el próximo mes con un nuevo invitado, invitada, poetisa o poeta. Ya os lo anunciaré. Vivid y sed felices. Gracias, Josepa. Un abrazo. Gracias. Cuídate mucho y nos vemos muy prontito, ¿eh? Muy prontito, nos vemos de nuevo personalmente. Un beso. Adiós. Adiós.